Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog desde ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Epic Game y es que atención porque tenemos este fantástico juego de forma gratuita a partir del próximo jueves se trata del juego Murder by Numbers que como digo podremos disfrutar de él de forma gratuita el próximo jueves en la descripción del vídeo pues hacéis clic, os llevará hasta aquí le tendremos que dar un botoncito que pondrá obtener nos lograremos en nuestra cuenta de Epic Game o bien crearemos una nueva cuenta si previamente no teníamos cuenta y listo podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con chollos y ofertas adiós adiós